Ingeniero, dentro de las preguntas que nos hacen acá es, dice Nuria, ¿hasta qué fecha es el beneficio del Plan Educativo Solidario? Ok, el Plan Educativo Solidario de momento está hasta el 15 de junio de este año, sujeto a renovación con las telefónicas. Esto no es una fecha definitiva, obviamente se puede extender, pero de momento la fecha sería el 15 de junio. 15 de junio. Entre otras de las consultas es, ¿cuántos estudiantes en un hogar pueden lograr vincularse a este Plan Educativo Solidario? El beneficio, muy buena pregunta, el beneficio es hacia el estudiante, de manera que si en un hogar tienen 5 o 6 estudiantes, 4 estudiantes, la cantidad que haya, todos ellos tienen derecho al beneficio. Así que en este caso todos podrían tenerlo, no hay un límite por casa, es más bien uno por estudiante. Ok, o sea que es un beneficio por cada uno. Por estudiante o bueno, o docente, porque también ahora tenemos a los docentes. Acá nos preguntan, ¿qué pasa cuando, con las cédulas vencidas? Ok, buena pregunta. Las cédulas tienen que estar en una base de datos de MEDUCA, la base de datos del CIACE. De manera que si esa cédula se encuentra en esa base de datos, aunque esté vencida, el beneficio se lograría obtener. Pero lo importante es que esté. Si el MEDUCA actualiza las bases de datos con las fechas del Tribunal Electoral, puede que se remuevan y ya no estén. Eso sí, habría que validar con los compañeros de MEDUCA a ver cómo manejan la actualización de la base de datos. A mi parecer, ellos, todas las cédulas de los estudiantes que se matricularon van a estar incluidas. No porque se venza, se va a quitar. Ok. Otra de las preguntas que tenemos es, ¿cómo sabe el acudido si es beneficiario del Internet solidario? Si está registrado, matriculado en una institución educativa oficial, debería estar en la base de datos del MEDUCA. Solamente dentro del trámite puede verificar con el número de la cédula o en el chatbot también. Hay una manera de inscribirse y consultar y si su cédula está, le va a salir que es beneficiado. Si no, es importante que se comunique con su colegio o su institución educativa para que lo incluyan en las listas. Ok. Acá nos hacen otra pregunta. ¿Qué pasa si perdí el número registrado? Me imagino que quiere decir que cambié de número. Puede ser porque, bueno, si ya, digamos, a mí me pierden o se me pierde o me roban un teléfono, yo puedo pedir mi mismo número. Lo ponen en otro chip y conservo mi número. Pero en el caso de que cambies de número, bueno, cada cédula solamente tiene para una asignación del plan. Habría que esperar a que acabe el plan educativo y si se renueva, entonces volver a hacer una solicitud. Ver cómo se maneja el caso excepcional porque también pasa lo siguiente, los que se habían registrado en una fase anterior automáticamente se renuevan. Ok. O sea, habría como que tratar de avisar con tiempo este cambio de número a ver cómo se puede manejar. Porque acá lo importante es que no se puede, para evitar, todo el tema de tener múltiples beneficios, solamente se relaciona a un celular. Ok, interesante. Dentro de las otras preguntas que nos hacen, ¿cuáles son los beneficios que me ofrece el plan educativo solidario? Ok, el plan educativo te permite acceso a las plataformas Ester y Office 365, súper importantes para la educación virtual. Y también, Tim, sí, hay una cantidad de gigas de data, creo que es entre 7 a 10 gigas. Deben revisarlo a todos los ciudadanos, deben revisarlo cada uno, su plan con su telefónica. Sí, hay algunas diferencias, pero básicamente estos gigas les sirven para usar plataformas y herramientas en línea, como Teams, como Zoom, en Google, buscar información, etc. Lo que sí estaría bloqueado sería el uso ya de redes sociales, de entretenimiento, porque este es el tema educativo. Claro. Acá estamos respondiendo también preguntas del Meduca, nos preguntan, ¿todos los hijos de una casa pueden aplicar? Sí, lo va a decir. Sí. 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 Sí.